nos encontramos en el lago de big bear lake california vamos a dar una vuelta como siempre la chula está ahí la gente disfrutando de este día disfrutando de la el día festivo las montañas las cabañas en la montaña y el lago a lo lejos las cabañas espero les guste este esta vista es corta pero es muy bonita big bear lake california todavía nos falta recorrer para allá arriba ahorita vamos a ir para allá arriba bueno les dejo esta hermosa toma al rato voy a tomar un poco más para ponérselas y las disfruten ven y se va ahí